Estas botas son llaves de Jason. Se acabó, se rompió, ya no hay nada que esconder debajo del mantel. Mire usted, solo tengo ganas de beber el sol. Respiro para no sentir ya más, orgullos de lo que fue y no será. Las horas que no pasan y no veo el reloj. Fundo los sentidos en mis besos, aprieto en mis ojos tus recuerdos. No pienso más, no pienso más. El día pasa. El día pasa. El día pasa. No pienso más, no pienso más. No pienso más, no pienso más. No pienso más, no pienso más. No pienso más, no pienso más.